Transitando en ese camino, sino que este gobierno se ha encargado a través de las diferentes instancias, incluida la Asamblea Legislativa, de dar marcados retrocesos, ni siquiera eso se promueve, sino que siempre es el discurso abusivo de mentiras, de difamación, de ataques. Un discurso bien violento y que uno no es por ponerse de víctima, que lo señala, sino que porque no es lo que el país se merece, luego de haber transitado por tanto en la historia. O sea, nosotros venimos de épocas, obviamente de la dictadura militar, de imposición, de fraudes electorales, de un conflicto armado, pero se tuvo la capacidad, en medio de ese momento tan complejo, de poder dialogar y consensuar, consensar, llegar a acuerdos. ¿Y qué pasa ahora? Parece que ellos, ¿verdad? Obviamente a quienes funcionan como lo hace el actual gobierno de manera autoritaria, imponiéndose, no le conviene que la población tenga en su memoria todo ese antecedente y por eso insistentemente ellos tratan de desmeritar o de quitar crédito a todo el proceso histórico que hemos vivido. Anabel Belloso dice que el gobierno de Nayib Bukele ha marcado un gran retroceso. Sí, y es un tema que hemos cuestionado desde el inicio en este periodo legislativo, porque sin duda se ha perdido el carácter de un parlamento, como se ve en cualquier parte del mundo, más allá de la correlación que exista de votos o de números para un partido político o para otro. Un parlamento incluso es eso, pues es para ir a hablar, discutir y debatir sobre los temas de interés para la población. Y acá hay un uso, obviamente, a conveniencia del gobierno a través de sus diputados en la Asamblea Legislativa de administrar el periodo actual de la Asamblea Legislativa, uno imponiendo, imponiendo y no necesariamente una agenda que responda a los problemas de la gente, porque el tema económico, por ejemplo, que está tan complicado que hay una fuerte crisis para las familias ante el costo de la vida, el alza del costo de la vida, no forma parte de la agenda legislativa. Ah, pero ahí están otros temas que son de interés del gobierno, que ve en la Asamblea Legislativa, compuesta por una mayoría de diputados de Nuevas Ideas, obviamente, un pasapapeles, una simple instancia tramitadora de todas aquellas cosas que el gobierno quiere, sin que se ejerza realmente un peso o contrapeso, como se debería hacer entre las instituciones, entre órganos de Estado, o un ejercicio contralor. Creo que es bien complicado cuando se trata de llevar, digamos, que como que es mala palabra, el ejercer contraloría, o como se sataniza, por decirlo de una forma, el tema de que existan instancias contraloras, como debería ser la Asamblea Legislativa. Es que la gobernabilidad, porque usualmente los diputados que solo aprietan el botón, los de Nuevas Ideas en la Asamblea, por todo lo que les mandan de casa presidencial, dicen que hoy hay gobernabilidad. Perdón, pero la gobernabilidad no es hacer a ciegas lo que le dice el Ejecutivo, la Presidencia de la República, perdón, que hagan. Ahí hay un uso a conveniencia de los conceptos. Si es cierto que tienen una correlación con la cual tienen los votos suficientes para aprobar las cosas, eso no quiere decir de que no deben respetarse los procesos, no debe respetarse el mismo reglamento de la Asamblea Legislativa. ¿Y qué pasa? Cuando se supone que se hacen discusiones y debates de los temas, lo que menos hay son argumentos. Y eso la población no puede ver. Uno dice, bueno, o será por ignorancia, por falta de conocimiento de los temas, o porque en su estrategia de marketing, de propaganda, como la manejan siempre, está el ir siempre a la narrativa y a los discursos de odio, de mentira, de desinformación, que se repiten constantemente en las participaciones, dejando de lado el argumento o la defensa desde una perspectiva. A veces uno ni puede decir tal vez técnica específicamente, porque al final no todo el mundo ahí es experto en todos los temas, pero al menos sí debe haber un sustento del por qué es necesario o no aprobar algo. Pero parece, como lo digo, o es por ignorancia, porque no conocen y no saben cómo defender lo que van a aprobar, y que como solo siguen un guión que le dan, porque además eso está ahí. Quienes han estado presentes en una sesión plenaria saben que se les reparte un papel donde está el guión de las cosas que deben repetir, y no solo a los diputados de Nuevas Ideas, sino que a sus aliados, a quienes repiten también lo mismo que ellos, está ahí el guión, que a veces ni siquiera se pueden leer, es otra cosa también, pero entonces no hay un debate real y se cae en ese discurso de ataques, que ellos obviamente quizás tienen mediciones que es lo que les tiene rédito desde una perspectiva electorera, y no porque deba ser un rol que tiene que cumplir un funcionario. Yo creo que la responsabilidad que la población le delega a un funcionario o a una funcionaria, obviamente va acompañado de ese mandato a cumplir los procesos, a cumplir el reglamento, pero ahí ni siquiera en la moderación, digamos, ya sea de una comisión o de una plenaria, se busca el respetar esos procesos. Y esto no quiere decir que se trata de, ah, vamos a pasar años ahí sin resolver los temas, porque se usan a conveniencia esos argumentos de decir que antes por debatir o discutir no se aprobaban las cosas y eso es falso, porque si no, no hubieran decretos o leyes aprobadas en otros periodos legislativos. La capacidad de debatir y de aunque tengamos diferencias, poder encontrar puntos comunes y llegar a consensos, pues es algo que obviamente ellos no tienen y ni siquiera lo promueven. Porque no es desde una perspectiva democrática o de un proceso democrático por el que veníamos transitando, y digo veníamos porque obviamente hoy ya ni siquiera vamos transitando en ese camino, sino que este gobierno se ha encargado a través de las diferentes instancias, incluida la Asamblea Legislativa, de dar marcados retrocesos, ni siquiera eso se promueve, sino que siempre es el discurso abusivo de mentiras, de difamación, de ataques, un discurso bien violento, y que uno no es por ponerse de víctima, que lo señala, sino que porque no es lo que el país se merece luego de haber transitado por tanto en la historia. O sea, nosotros venimos de épocas, obviamente de la dictadura militar, de imposición, de fraudes electorales, de un conflicto armado, pero se tuvo la capacidad en medio de ese momento tan complejo de poder dialogar y consensuar, consensar, llegar a acuerdos. ¿Y qué pasa ahora? Parece que ellos, ¿verdad? Obviamente a quienes funcionan como lo hace el actual gobierno, de manera autoritaria, imponiéndose, no le conviene que la población tenga en su memoria todo ese antecedente, y por eso insistentemente ellos tratan de desmeritar o de quitar crédito a todo el proceso histórico que hemos vivido. Y creo que como población no podemos desconocer toda esa historia, porque obviamente nadie quiere regresar a esas épocas, que obviamente hoy hay marcados retrocesos, y hay situaciones que te hacen pensar o sentir que estás nuevamente allá por las décadas de los 60 o de los 70, cuando quienes crecimos después de la firma de la paz, no nos imaginamos un contexto así. Por eso el tratar de promover el diálogo, el debate, la discusión sobre los argumentos, es algo que no lo dejamos de hacer, aun cuando la correlación, obviamente, de quienes no estamos alineados en la agenda del gobierno, porque no representa la agenda de las grandes mayorías, obviamente tenemos un reto, pero lo asumimos desde el inicio, porque obviamente desde que iba a constituirse esta asamblea legislativa, sabíamos que la correlación obviamente era clara, números que daban la posibilidad de que alguien decida por sí mismo, pero fue claro el mensaje de estos diputados del oficialismo desde el primer día al actuar en la primera sesión plenaria, imponiendo esa mayoría, violentando la ley, violentando la constitución, y haciendo destituciones de funcionarios fuera de lo que la ley mandata o establece. Obviamente ahí vieron señales claras de cómo iba a funcionar la asamblea. El tema es que cada vez más hay, digamos, violaciones al reglamento, al debido proceso, al mismo proceso de formación de ley, hay una violación permanente donde se deja de procesar o dar trámite debido, por ejemplo, a las iniciativas de otros partidos, que no sean nuevas ideas. Incluso las de sus mismos aliados a veces ni siquiera pasan a estudio. ¿Y eso afecta a los partidos? No, si muchas veces las iniciativas vienen de sectores de la población organizada, o sea, ¿a quiénes entonces están representando o a quién le están dando respuesta con la agenda legislativa si no le escuchan a la gente sus peticiones o sus propuestas de iniciativas? O sea, la dinámica definitivamente en la asamblea legislativa actual corresponde a la agenda que el gobierno quiere sobre la base de la imposición de una correlación y no de un debate sano y de argumentos que debería existir. Y yo por eso insisto y digo, ¿será que no tienen la capacidad, no tienen criterio propio, no conocen, ni siquiera dedican tiempo a estudiar los temas? Porque lo digo con conocimiento de causa y con propiedad, en el sentido de que cuando estás ahí, se denota el desconocimiento de las temáticas. Y es lamentable porque al final es como que de manera automática solo aprietan el botón y ni saben por lo que están votando.